Yo no me paro, ya tengo fijado el aro, vamos por todo mi hermano, lo tengo todo pensado, ya tengo todo cuadrado y aunque me pille cansado, no tomas cerca la mano, mi esfuerzo da resultado. Haga sentadilla, va cargando mis piernas, el dolor es pasajero, pero la gloria eterna. Yo sé que hay gente que piensa que mi mente está enferma, pero sé que puedo bola y por eso voy por más. Suda y cánsate, corre y quémate, lucha y muévete. De 30 kilos he perdido ya 20, no pierdo ni un entreno hasta mis suelas calientes. Animo a toda la gente que quiera que lo intente y de no poder hacerlo yo lo harán de repente. Dime qué te gusta hacer, ponte enfócate. Perseguera pa' que no haya infortunio, nos vemos machacando el 24 de junio. Suda y cánsate, corre y quémate, lucha y muévete. Suda y cánsate, corre y quémate, lucha y muévete.